Hey, nena. ¿Cómo estás, nena? I love you. Kiss me a kiss, ¿ok? Hey, estoy todo lleno de ti, de tus besos, de tu mirada, de tu forma de andar. De tu suave callar, me gusta la sombra de tus ojos, tus labios pintados de rojo. Tus zapatos de charol, tu chaqueta es por... Me gustan tus medias de neón, tus enaguas de corduro y... Me gustan tus anteojos punk, tus arenas de bambú... De bambú... De bambú... Hey, nena. ¿Recuerdas aquella vez que nos conocimos en el parque? Yo me acerqué hacia donde tú estabas y te dije... Hola. Fue entonces cuando te compré aquellos hermosos aretes de bambú. Qué hermoso detalle. 49,65 me costaron, nena. 49,65 en promoción. No se lo pierda. 49,65 es una oferta. 49,65. 49,65. 49,65. 50,65. 50,65. 50,65. 50,65. 50,65. 50,65. Me gusta la marca de tu ropa, tu auto y tu sostén de copas. 50,65. Pero no sé si me gustas tú. 90,65. No, no, no. Creo que no me gustas tú. No, no, no. No, 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 no. Creo que no me gustas tú. No, 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 no. Creo que no me gustas tú Aquel verano que nos fuimos juntos a la playa La luna se rompía en espejos sobre las olas Dejábamos nuestra huella profunda y perenne sobre la arena Y luego, inspirado, abrí mis ojos Y así, en una luz apenas perceptible Fue cuando me di cuenta Que no me gustas tú, nena No, no me gustas tú, nena Eres como un espejo, sin imagen propia Eres como un bombillo, totalmente cerrada Eres como estas fachadas de las películas Nada por detrás, déjame el pan, nena No, no Creo que no me gustas tú No, 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 no Creo que no me gustas tú, no, no, no Es más, es más, estoy seguro Que no me gustas tú, no, 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 no Creo que todo era El olor de tu champú Ah, yeah No, 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 no Gracias.